Sigo esperando el llamado del teléfono y no freno Ahora que hace calor quiero que vuelva el puto invierno Putilla en vista de este asunto bajo la vista Y me fumo un cigarrillo mientras escribo en esta pista Tu rapper favorito es lo que quieres oír, claro Si me equivoco apuesta que lo voy a admitir Pa' decirte que tu rap es una mierda me sobran huevos Dicen que los mosquitos se mueren entre aplausos Por eso pido silencio cuando escuches estos versos O besos, tu chica a mi prefiere darme besos Tropiezo pero caigo parado como un gato Trabajo, no vuelvo si no me pagan lo acordado Llegan MCs con dinero y tontas leyes Este cabrón orina en ellas y escupe a falsos reyes Monterrey, ciudad de nadie, eso dicen en las noticias Hay quienes lo toman en serio y roban hasta en avenida En esta city las casas se pintan con grafitis Las zorras se camuflan como las mantis Religiosa es tu cultura, no nos metas en tu asunto Área restringida, no creen nada, solo en esto Lo digo con respeto por aquellos que no lo hacen Pues luego lo deshacen con errores graves, men Tu escucha mi voz, que fluye como el semen en tu Ja ja, ya tu sabes woman, si Es un desorden con novatos pero aprenden Si no se les reprende y se van de este den Desfilando en escenarios, no conseguirás chicas Conseguirás palizas, conocerás más clínicas Con inyecciones más mortíferas Luego solo dirás, vaya como me metí en esto Y ya no seguirás, tranquilo, no vale la pena Que alguien aquí te odie En esto que yo llamo Monterrey, ciudad de nadie Ok, Monterrey, ciudad de nadie ¿Quién cree esa basura? Si Este tema está dedicado a ti Si A ese que voltea al cielo buscando inspiración Luego se da cuenta de que no hay nada Y voltea con su coleguita buscando una solución La solución está en chupar mi pene cabrón Si Así es Así suena esta mierda Yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!